Ante todo, quiero manifestar la alegría de encontrarme aquí, o mejor dicho, de hacerme presente aquí a través de la imagen, porque la Universidad de la Sabana guarda para mí grandes recuerdos. He estado aquí, he dado alguna conferencia, hace años, con lo cual la he visto crecer luego desde lejos, y saber que va adelante, sobre todo el departamento de teología, con el cual he estado más relacionado a través de escritos y correspondencias, el poder estar aquí en este momento y presentar conversaciones me resulta una gran alegría. También por otro motivo, que es que conversaciones incluye entre sus textos una homilía pronunciada en Pamplona en el 67, en la cual aparece la expresión materialismo cristiano, que da el lema del congreso que aquí se celebra. Bien, entremos ya en lo que es la tarea que me corresponde, presentar un libro. O mejor dicho, presentar la edición crítica de un libro. O, aún más exactamente, la edición crítico-histórica de un libro. ¿Qué implica una edición de ese estilo? Propiamente hablando, no es una edición crítica, porque las ediciones críticas son ediciones de textos cuyo texto original se ha perdido y se intenta reconstruir. En este caso, eso no hay ningún problema. Conversaciones fue publicada toda ella en vida de San José María. Por tanto, el texto no ofrece la menor duda. De ahí el adjetivo histórico. Lo que se puede hacer y lo que se hace en la presente edición crítico-histórica es explicar la historia del libro. ¿Cómo se ha dedicado ese libro? ¿Cómo lo trabajó San José María? ¿Por qué razones lo trabajó San José María? Etcétera. Al llegar a este punto, cabría hacer una pregunta. ¿Por qué hacer una edición de conversaciones? Diría que se hace fundamentalmente por dos razones. Por una parte, porque San José María, escribida de Balaguer, es sin duda alguna una de las personalidades más importantes de la Iglesia del siglo XX, porque fue en el siglo XX cuando nací y vivió, y la obra por él iniciada, el Opus Dei, y su pensamiento difuso en muchos lugares del mundo, más allá de las filas del Opus Dei, es y seguirá siendo un dato importante en la historia de la Iglesia. Y además, ¿por qué conversaciones lo merece? Porque ocupa un lugar importante en la producción literaria, predicación y escrita de San José María. Bien, ¿por qué acabo de decir esto de que lo merece, que es una obra importante? Para documentarlo puede ser útil hacer una breve panorámica de la producción y de la obra de San José María. San José María escribió mucho, pero no es técnicamente hablando un escritor, si queremos dar a la palabra escritor un sentido así técnico, como acabo de decir. Es decir, alguien que se pone a escribir porque le gusta escribir, porque se gana la vida escribiendo. San José María no, San José María fue un sacerdote, un sacerdote que tenía conciencia de una misión divina, de poner en marcha algo que moviera a la gente, a llamar santificarse en medio del mundo, y por tanto, eso es lo que él es, un fundador, un sacerdote, un gran pastor de almas. Ahora bien, en la medida en que hacía falta para la tarea fundacional de pastor de almas, del sacerdote, iba escribiendo. Cuando escribía, es decir, procuraba hacerlo bien, no solamente porque su mensaje le lleva a hacer bien las cosas, sino porque le gustaba escribir, y escribir un buen castellano. Había leído mucha literatura castellana, y por tanto, efectivamente, tenía las características de un autor que no le gusta que se repitan palabras, que no haya asonancias dentro de una frase, etc. Por tanto, las obras están muy bien escritas, tienen un valor literario, unas más, otras menos, según los casos, pero es un escritor que escribe a lo largo de la vida lo que he enseñado. Y eso se refleja muy bien en su producción, y concretamente nos sirve para introducir conversaciones. En los primeros años de su vida, los años 30, la José María empieza a trazar a gente, muy variada, fundamentalmente universitarios, con vistas a enseñarle a certificar su mundo, la vida en la que viven, no sé, no es una vida ordinaria, y a enseñarles, por tanto, para eso, a entrar a fondo en el trato con Dios. De ahí que sus primeros libros, Camino, Santo Rosario, son precisamente libros que enseñan a hacer oración. Y hacer oración, no encerrándose en un mundo, puede serse en el oratorio, sin dudamente, pero una oración en la que el mundo esté presente, y en la que la persona se meta en el interior de lo que el Evangelio se dice, para allí descubrir a Dios, a un Dios que luego va a encontrar en su vida ordinaria. Él, en aquellos años 30, pensó en escribir otros libros parecidos, pero no lo hizo. No lo hizo, ¿por qué? Sencillamente porque la vida la llevó por otro lado. Ya decía antes que no es una persona que se ganó la vida escribiendo. La vida, el crecimiento de L'Opus Dei le exigió mucho tiempo, el abrir un camino jurídico a L'Opus Dei le exigió mucho tiempo, el hacer frente a algunas contradicciones que aparecieron le exigió mucho tiempo, todo eso. Como el tiempo es limitado, hizo que el escribir lo dejara aparte, aparte también, porque en algunos momentos consideró que era, y le aconsejaron que no apareciera él personalmente demasiado, que apareciera más la obra, Cristo mismo, etc. Todo eso cambia en los años 60 y 70. Ha ido recogiendo antes muchos textos, muchas anotaciones, él trabajaba así, tomando notas, anotaciones, cosas, ideas, recortando a veces artículos de un periódico, que le servían para algo, pero no dio nada a la publicación. En los años 60, la institución cambia, cambia la institución general del mundo y, por tanto, la suya. ¿Qué acontece en esos años 60 que tiene que ver con esto? Varias cosas. En el mundo, que está habiendo un gran cambio social, Europa está dejando de ser el centro, o quizás más que Europa, hay que decir, el mundo occidental, está emergiendo, en aquel momento lentamente, o ya mucho más rápidamente, todo el mundo asiático, haciéndose independiente, aunque el mundo africano es ya independiente y tiene autonomía diferente, el mundo americano, también el del norte como el del sur, pero todavía, Europa, y sobre todo el mundo occidental, van entrando. Y la misma Europa en su interior, en el mundo occidental, se está produciendo una gran crisis, en la cual se puede decir como una cosa significativa, el mayo del 68 de París, pero vamos, no es que sea, tal vez, lo más importante, pero al menos es lo más conocido, aparte de otra cosa, que es el hundimiento del comunismo en el oriente europeo. La Iglesia está habiendo también grandes cambios, concretamente, en los años 60, 62, 65, se lleva el concilio Vaticano II, que representa un hito decisivo en la historia de la Iglesia. En cierto modo, se cierra la época, nacida a finales de la Edad Media, o la época que podemos llamar moderna, que tiene su punto de referencia en un concilio importante, Trento, para iniciarse una época diversa en la cual la Iglesia se sitúa en la modernidad, tal y como se está dando y considerando. Y eso, no se hace sin problemas, no se hace también sin intenciones, todo eso repercute en San José María. Y al mismo tiempo, tercer dato que quería mencionar, el Opus Dei, se ha extendido. No es ya como eran los años 30, un pequeño grupito en Madrid que empieza a crecer un poquito en los años 40, diando 100, en 200, son ya varios miles de personas en todo el mundo, en todo el mundo occidental, ha empezado también la labor en Asia, en África, o sea, empieza a darse, hay una extensión general. Y todo eso lleva a que San José María, como fundador, advierte la necesidad de dejar un testimonio escrito, detallado, de lo que es el Espíritu Lopus Dei, de lo que es el Opus Dei. Hay ya cosas escritas, y testimonios, etcétera, pero el instrumento en Madrid necesita de hacerlo más pausadamente, más también con la madurez que le da los años transcurridos, la experiencia de lo que ha sido la fundación del Opus Dei, cómo él ha visto crecer y cosas con las que soñaba en los dos años, son realidades que confirman lo que soñaba y que al mismo tiempo lo desarrollan, en algún punto lo matizan, pero tiene una experiencia, aparte de una madurez humana y sobrenatural, que le permite hacerlo. Efectivamente, es lo que tiene. Ciertamente, él era consciente de una cosa, que la herencia fundamental que iba a dejar era el Opus Dei, la gente del Opus Dei, y que por tanto, a través de la gente del Opus Dei, cómo el mundo futuro iba a conocer a él. Y por tanto, que en cierto modo, que él no importaba, lo que importa es la obra que queda. Eso es verdad. Y se suele citar a este respecto, y lo voy a hacer yo aquí ahora, a una famosa frase de Luis de León, que dijo, que bueno, yo no he conocido a Teresa de Jesús, pero la he conocido a través de sus hijas. Bien, es verdad. Bien, es verdad, que hay que añadir a continuación, que Luis de León fue el primero que hizo una edición de las obras de Teresa de Jesús. O sea, que las obras de una persona también ayudan a conocerlo, y San José María era consciente de ello. Por eso, en estos años 60, en ese ambiente nuevo que hay, va a entrar a escribir. Escribir, teniendo en cuenta la situación, suma duros humana, el concepto del concilio, lo que ha ocurrido, todo, entrando en diálogo con la realidad que la ha vivido y con la que se vive en aquel momento el mundo. Y, de hecho, los años 60 son años de gran tarea productiva de él. Escribir, por una parte, una serie de escritos dirigidos a los miembros del Opus Dei, textos que permanecen todavía inéditos, ¿no? Pero también, inmediatamente, en el año 66, inmediatamente después del concilio, se va a lanzar a una serie de entrevistas de prensa, que es lo que se recoge en conversaciones, y luego, en los años siguientes, a una serie de homilías, predicadas ya antes y luego revisadas, a veces uniendo dos o tres homilías en un mismo texto, que ocupará los años 70, del 70 en adelante. Las entrevistas de prensa que dan origen a conversaciones están en mitad de ese proceso. Están concretamente situadas entre 1966 en 1968. Decía antes que San José María no es un escritor que escribe porque es su oficio, sino es un escritor que pide, escribe porque lo pide su trabajo pastoral, su labor como fundador del Opus Dei o como sacerdote. Eso se necesita muy claramente en las entrevistas. Perdón. Él no ha... De por sí no era persona muy dada a conocer de las entrevistas. También su planteamiento es que yo debo estar oculto, debo ocultarme y desaparecer como Cristo, que evidentemente está un tiempo en la tierra, luego va a los cielos y aquí lo que manda es a los... a sus cristianos, a los discípulos. Él no... se aparecerá alguna vez pero no está por aquí y deja actuar. Él era más finoso. Pero, por otro lado, tenía gran afición al periodismo, le gustaba, había fundado, entre otras cosas, el Instituto de Periodismo de Pamplona, que tenía otros contactos con el mundo periodístico y concretamente en los años 60 y 64 cuando viene a Pamplona para las dos asambleas de amigos que se celebran, tiene una serie de encuentros con periodistas. Breves recibe, habla de palabra, tiene además unos grandes encuentros en el Gallarre que le van preguntando cosas y le va contestando y es uno de los periodistas que estuvo en uno de los encuentros, un francés, Jacques Guillemet Brilón, corresponsal del EFIGARO en Madrid, quedó impresionado por eso. O sea, por el encuentro que tuvo con él, tal vez quizás también por toda la asamblea de amigos, por los encuentros que hubiera habido en el Gallarre, por lo que fuera. En cualquier caso, una vez vuelto ya a Madrid, San José María en Roma planteó la idea de hacer una entrevista a San José María. San José María aceptó enseguida. Yo estaba trabajando entonces en Roma, tuvo cuestión de verla de cerca, recuerdo exactamente cómo el papel en el que venía la entrevista lo vi yo, aunque también me tocó a mí tramitarlo desde los finales de consejo y decirle, que de acuerdo, que envía las preguntas y fue con criterio, entonces, que diga las preguntas que quiera, como quiera, que yo las consideraré todas. Aunque, cosa que reafirmó cuando Guillemet Brilón mandó la entrevista, dijo que si alguna quería quitarla, dice, no, las quitaré todas. ¿Y por qué hacía todo esto? Yo creo que, porque veía que era una forma de llegar a la gente, entrar. Por otro lado, en aquel momento, el momento de la Iglesia importante, complejo, estamos en el momento del posconcilio, con tensiones, en la cual también había habido algunas dificultades y algunas calumnias en relación con el Opus Dei y él había, bueno, no le daba nunca demasiada importancia, decía que son anécdotas, lo importante es la vida del cristiano, la vida de la Iglesia en general, pero al mismo tiempo decía, bueno, tampoco hay que escogerse de hombros, ¿no? O sea, hay que defender la verdad y hacerla. Y él como fundador se sintió también obligado a defender la verdad. Obligado a defender la verdad y además a exponer el Opus Dei con detalle. Porque eso es lo que llama la atención y me llamó. En aquellos años vi trabajar en San José María y me ha vuelto a llamar ahora la atención al repasar el libro, para hacer la decisión crítica, como hay una preocupación de San José María por explicar bien. Él se da cuenta de que está en la madurez de su vida. tiene 62 años, una madurez intelectual y humana y espiritual enorme y bueno, es que en un momento él está en condiciones de hablar con una autoridad y con una fuerza y con un desglosamiento de las ideas que le permite explicar muy bien lo que es el Opus Dei y que en cierto modo él tiene una responsabilidad ante la historia de explicar bien el Opus Dei y dejar a generación de futuras no solamente un espíritu del que otro mundo vive sino también unos escritos que los permiten continuar viviendo profundizando en ese estudio. Eso se manifiesta en muchas cosas de las que se escriben esos años, también se manifiesta en las entrevistas. Las entrevistas fueron para él las de Figaro, las que vieron después del New York Times, The Times, de los Atollos de la Doménica, de Palabra, etcétera. Podemos decir un instrumento porque él las trabajó muchísimo. Como digo antes, contestó a todas las preguntas. En algunos casos, siempre obviamente con el consentimiento del entrevistador, añadió alguna pregunta. Siguió la metodología de que le enviara las preguntas por anticipado y las constataba por escrito porque era consciente de que los temas que iba a dar eran temas delicados para ser publicados para verlo bien y sobre todo porque él quería explicar las cosas con detalle. Las respuestas son muy largas, más aún son más largas mientras más pasa el tiempo. Es más breve, es en las primeras entrevistas, pero dentro de una brevedad relativa, son mucho más largas en las últimas. Y está muy trabajado. Él evidentemente contaba entonces con personas que le permitían trabajar, pasaban a máquina cosas y alguna vez estaba dudando de una cita podía preguntar a alguien que le buscáramos una cita o que le trajéramos algo de un texto suyo que hubiera dicho alguna vez en camino o en alguna meditación que había predicado. Pero, en fin, él trabajaba muchísimo las respuestas. Las revisaba cada entrevista la revisaba siete, ocho veces. Por tanto, haciendo muchas correcciones, le pedía perdón a veces porque nos hacía escribir a máquina muchas veces las cosas. A veces, para evitar que hubiese trabajo, decía que no copiáramos la página entera sino las tres o cuatro líneas en que había introducido correcciones. A veces, la página entera había copiado porque había correcciones cada línea, prácticamente, con lo cual, fue lo que fuera. Lo que ibas haciendo y lo que ibas haciendo todo. Por eso, son respuestas largas. En ese sentido, ahí tenemos una de las normas importancias porque decía antes que Conversiones merece ser editado crítica históricamente y Menezes sigue siendo leído porque es un libro en el cual hay un testimonio muy importante del Fundación de Opus Dei sobre lo que es el Opus Dei. El Opus Dei, su espíritu, su organización, los líneos fundamentales de su apostolado, todo eso está. Ahí lo encuentra uno en camino. Lo encuentra en camino y lo encuentra también en Conversaciones y lo va a encontrar en otro nivel en las cartas que dirigen los miembros del Opus Dei. Pero en Conversiones está y está dato importante con un lenguaje de quien sabe que está dirigiéndose a gente muy variada que los que pueden leer Le Figaro o Palabra o Gaceta Universitaria pues es cualquiera necesariamente. Por tanto, no es una persona que esté conozca ya el ambiente de los Opus Dei sino el país y lo indicamos ya con un tema. Bien, ese fue el libro que se fue dando fue concediendo las entrevistas a partir del 66 igual 68 en el 67 concede además de las entrevistas concede dos entrevistas relacionadas con Pamplona ambas palabra el Palabra y la Exeter Universitaria y pronuncia la humilidad en Pamplona. Ese conjunto de material llega a una idea que se le sugirió a San José María y que la cojo enseguida. ¿Por qué no se recoge todo eso formando un libro? Y así efectivamente fue como el libro salió y se publicó en 1968. Esta es la historia que se narra con detalle en la introducción histórica al libro de conversaciones pero efectivamente lleva al libro un libro que está ahí para salir con todo su conjunto en el que está todo recogido las seis las siete las siete entrevistas más la homilía de Pamplona. Puede un poco llamar la atención porque hay además entrevistas una homilía. Si uno piensa un poco puede incluso formular la pregunta diciendo ¿por qué la homilía esta no la incluyó San José María en dos libros de homilía que publicó en los años siguientes? Bueno, si uno piensa un poco más y ve los dos libros siguientes y ve la homilía se da cuenta de que donde encajes en conversaciones la homilía de Pamplona tiene la misma finalidad que tienen las entrevistas aunque el género literario es totalmente distinto lo que va ahí es a explicar el Opus Dei que es lo que intenta hacer y hace magníficamente en las entrevistas concedidas a los diversos periodistas españoles y de otros tipos italianos franceses americanos y en cambio lo que hace en escrito que pasa es comentar el logma cristiano siguiendo la liturgia o en Amigos de Dios siguiendo las virtudes humanas sitio lógico de colocación es ahí aunque sea un género literario distinto forma un libro que se publica en el 68 cuando se acaba de dar el primer texto la decisión de publicar es un poquito anterior a la aparición de la última de las entrevistas pero en fin que luego decidió él mismo que se incluyera y quedará dando el libro tal y como queda en la edición primera edición del 68 y a partir de ahí con pequeños detalles de añadir números marginales o algunas otras pequeñas de tipo más informal es el texto que se ha seguido editando y el que reproduce la edición crítico histórica anotándolo comentándolo en diversos momentos diríamos aquí como ya habiendo llegado a sistema explicando la aparición de conversaciones su publicación en 1968 vale la pena detenerse un poco y hablar un poco de su contenido no ya en términos generales como lo he hecho hasta ahora sino más concretamente y la primera cosa que se me ocurre importante de subrayar es que algo que nos tuve esa sensación cuando en el año 68 pues vi aparecer el libro y vi a José María como lo comentaba como ya intervenimos como secretarios suyos en algunos detalles etc el carácter unitario del libro he tenido esa sensación aún más fuerte al retomar el libro ahora para verlo hacer la edición crítica ahí he confirmado una cosa que ya entonces la pensé hace ya más de 30 años cuando el libro se publicó y es que San José María responde a todas las preguntas que le llegan en alguna ocasión añade alguna o dos pero al mismo tiempo no se deja aprisionar por las preguntas que recibe él entra en diálogo con la pregunta expone ampliamente lo que quiere decir ciertamente podemos decir que no sólo una persona entrevistada sino que es un real un real autor de lo que está saliendo o sea la persona de San María se refleja en las entrevistas no sale que meramente responde a lo que le preguntan sino que responde sí y no deja sin contestar nada pero expone todo lo que ve intenta con Hondura reflexiona matiza en sentido por lo tanto pasa a ser de alguna manera de persona entrevistada a autor del libro por eso son conversaciones con José María Esquivada de Balaguer el título pero es realmente un libro de José María Esquivada de Balaguer y un libro que tiene dos características que quisiera aquí subrayar por un lado una profunda unidad son ocho textos lo que lo integran cada uno de ellos tiene sus peculiaridades están escritos en un periodo breve de tiempo la primera entrevista es del 66 la última el 68 el tiempo de reelaboración de cada respuesta de las respuestas a cada entrevista es más bien breve en 15 o 20 días San José María hacía un primer borrador lo veía lo revisaba etc por lo tanto es un periodo muy manejable de 16 a 68 por lo tanto no hay oscilaciones en el pensamiento pero hay al mismo tiempo una profunda unidad en el libro uno lo lee y voy viendo que es el mismo autor y al mismo tiempo una serie de ideas de fondo que lo articulan que es la que me referiría a continuación pero antes de decirlo la segunda característica que me parece importante de subrayar es la actualidad del libro es un libro escrito entre el 66 y el 68 pero no es un libro que esté datado en el 66 y el 68 hay cosas que dependen de aquellos años una de las preguntas por poner un ejemplo que se alude al presidente Kennedy le preguntan por el presidente Kennedy y o él lo alude en un momento como ejemplo allí bien de acuerdo entonces estaba vivo en aquel momento del presidente Kennedy la muerte acontece en mitad de ese proceso de la muerte de Bob etc pero en fin yo también otras cosas alude a cosas concretas que acaban de ocurrir algún proyecto de ley que se estaba presentando en España sobre la libertad religiosa y que era muy discutido hay puntos concretos que están situados históricamente pero el libro como tal no está situado históricamente es un libro que trasciende su momento histórico tiene algunos aspectos en los cuales la historia ha matizado y ha dado datos nuevos por ejemplo la historia jurídica del Opus Dei está entonces en pleno camino ya él sabe lo que quiere que el Opus Dei acabe siendo lo tiene estructurado todavía sin embargo no puede hablar con la perfección que apareía luego pero son detalles pequeños el libro trasciende trasciende porque es un fundador que explica su fundación el contenido el carisma el espíritu el modo de trabajar y por eso el libro tiene una unidad de fondo unas líneas estructurales que van apareciendo a lo largo de todo el libro una de las cosas que al trabajar en la presentación yo con la persona que ha colaborado conmigo Alfredo Méndez nos planteamos decir bueno no podemos limitarnos a escribir la historia de cómo se ha hecho el libro sino vale la pena poner de relieve esas líneas de fondo que lo unifican de ahí que hemos dedicado un apartado un apartado relativamente largo 60 páginas a hablar de las líneas estructurales que unen el libro líneas que aparecen a lo largo de todas las entrevistas no las voy a comentar aquí todas las voy a mencionar pero no entrando con detalle porque no llevaría demasiado tiempo y más que una presentación sería una lectura del libro que eso es una tarea que puede hacerse pero en otro momento pero que diría mencionar algunas concretamente la primera es la realidad del Opus Dei el Opus Dei es explicado por San José María con detalle con atención la idea de una llamada de la santificación en medio del mundo el tema del trabajo el valor del matrimonio de la familia de la sexualidad de la cultura entonces esos temas de fondo están ahí aparecidos y junto a esos temas la realidad del Opus Dei como institución cómo se organiza qué realidad se obtiene cómo funciona cuáles son los criterios que rigen su gobierno ese tema es un tema que aparecerá por ahí con detalle un tema que aparece que llena unifica la gran parte de conversaciones es la referencia a la libertad tema clave que San José María advierte en la necesidad de explicar en aquel tiempo por algunos motivos concretos de cosas que se venían diciendo escribiendo pero que es esencial en cualquier caso forma parte de la esencia del Opus Dei que se exprese con fuerza incluso unas expresiones a veces muy duras o más que duras quizás muy llamativas si alguien si algún miembro del Opus Dei intentara dar consignas políticas a los otros miembros del Opus Dei todos los demás se unirían y lo echarían o incluso otra más fuerte todavía si el Opus Dei tomara alguna vez una línea política el primero que se opondría a eso sería yo bien es un tema clave que va a empezar la libertad es más amplia que la libertad temporal y la idea que la persona es libre que tiene que decirse frente a Dios y eso lo va a gozar también San José María pero la libertad temporal la va a apuntar históricamente el libro está escrito en los años 60 62 estamos por tanto en mitad del itinerario jurídico del Opus Dei para ser exactos en mitad de la frase final del itinerario jurídico ya San José María ha tomado la toma final de los años 50 la decisión de que la figura jurídica en la que se ha movido hasta ahora no sirve que hay que buscar otra que se mueva en una línea distinta y toma pie de una expresión que va a afirmar el concilio que es el concepto de pelatura personal y va a pedir ya antes de que el concilio apareciera un cambio que se mueve en esa dirección aunque no había la expresión operativa personal porque no existe la que recogerá luego un documento conciliar y entonces la tomará enseguida pero entonces se encuentra por tanto en un momento intermedio queda muy claro lo que es la esencia del Opus Dei la esencia secular algunas veces el lenguaje ya lo decía antes es uno de los puntos en que el libro manifiesta su momento histórico porque no puede utilizar el lenguaje que le gustaría porque todavía no estaba aprobado jurídicamente no puede utilizar tampoco el antiguo porque ya no le gusta con lo cual maneja en algunos momentos un lenguaje que no vale por ejemplo un ejemplo claro es la utilización de la palabra socios hablando del Opus Dei cuando en realidad habría que hablar de miembros o de fieles pero en fin esas cosas sobre todo la palabra fieles no podía emplearla hasta que se hubiera llegado a la solución que se llegó pero además las líneas centrales de lo que es jurídicamente el Opus Dei y su secularidad están marcadas con fuerza una tercera línea estructural o cuarta según lo queramos contar es la iglesia está viviendo el concilio están pensando en vivir los años primeros del posconcilio años tranquilos en la medida que son tranquilos los años de la vida humana y de la iglesia que siempre tienen sus problemas pero tranquilos no se ha estallado todavía la crisis la crisis fuertísima que conocerá la iglesia a partir del año 68 pero se ven algunos efectos y eso se nota en camino perdón en conversaciones en ella entiende claramente en conversaciones hay una preocupación por poner relieve la realidad profunda de la iglesia la continuidad en su historia en su deducción la idea de que la iglesia está abierta al cambio pero tiene que estar abierto siempre en la fidelidad una primera pregunta que aparece en en la entrevista palabra y por tanto la primera pregunta que aparece en conversaciones es la pregunta sobre el ayornamento qué significa ayornamento qué significa actualizar qué significa ponerse al día qué significa renovar vamos a estar diciendo una cosa fidelidad toda renovación en la iglesia tiene que acontecer en la fidelidad al mensaje de Cristo en la fidelidad a la vocación que cada uno ha recibido otro tema línea estructural va a estar ahí es el amor al mundo el amor al mundo va a aparecer al escribir la realidad del opus dei al hablar del matrimonio al hablar del trabajo el mundo es una realidad buena esencia es uno de los puntos esenciales de su mensaje el mundo es una realidad buena creada por Dios existe el pecado ciertamente y por tanto habría dicho en camino a esos años hay que ser del mundo pero no ser mundanos hay que ser del mundo porque somos del mundo y amamos al mundo pero no hay que dejarse dominar del aspecto negativo del pecado de la mundanidad de la superficialidad etc pero amar al mundo amando todo lo bueno eso se va a manifestar muy netamente en dos temas que aparecen fuertemente en conversaciones uno de ellos es el trabajo el cual habla múltiples veces a lo largo de todas las entrevistas el otro es la familia y más concretamente la sexualidad el valor del cuerpo el valor también de la sexualidad como realidad humana como tal buena y hablará con ella con frecuencia en la penumilidad de Pamplona en algunos otros momentos también sobre todo en la homilía en la entrevista a Telva donde la glosa con detalle explicando el valor de la sexualidad y el valor de la sexualidad como lo que es como don como entrega como don por tanto que tiene que estar abierto a la vida la transmisión a los hijos pero al mismo tiempo como don que tiene que manifestarse en un cariño en un trato mutuo en un saberse formar los esposos una sola carne en todo momento de su vida también en los momentos de mayor intimidad pero en momentos formando una cosa en la cual el aspecto humano interviene como tema de fondo eso se va a unir la moral mundo se va a unir enseguida con el tema de la reflexión sobre la mujer y el varón sobre la familia sobre los hijos etcétera otro punto importante diría es el concilio la aplicación del concilio un poco el tema de la de la iglesia la crisis no ha necesitado todavía pero qué significa el concilio cómo debe ser interpretado cómo tiene que ser aplicado la idea de la fidelidad al concilio como el concilio es y ha sido fiel a la tradición San José María vivió muy fuertemente la crisis sobre todo la crisis cuando se hace más aguda en los años 68 y siguientes pero ya antes y al mismo tiempo hay una actitud muy férre de aceptación plena del concilio más aún alegría por el concilio porque era consciente que la iglesia de que la iglesia necesitaba una renovación y al mismo tiempo atención frente a las malas interpretaciones del concilio el tono en conversiones predomina claramente un tono optimista positivo no solamente en el concilio sino en realidad con todo finalmente quería mencionar la cultura la cultura ocupa un lugar importante y de modo muy particular la cultura en la universidad es el tema de una de las entrevistas la de que haga Z universitaria pero también está presente en otros textos son todos estos que he mencionado son todos ellos líneas estructurales que aparecen muchas veces y la cultura él fue un gran universitario y se sintió orgullo de ser universitario yo creo que le sintió orgullo de ser dos cosas o tres cosas me corría iba a decir dos pero voy a añadir tres una de ser aragonés nunca renegó de su tierra nativa otra de ser sacerdote y la otra de ser universitario podríamos decir una cuarta de ser romano porque también se metió muy a fondo en Roma pero en fin aquí no es falta mencionarlas todas pero evidentemente se sintió muy orgulloso de ser universitario le amaba la universidad había vivido estudió en lo que era entonces una universidad pontificia en Zaragoza luego desapareció con las reformas que hubo en la iglesia en las universidades pontificios en los años 30 y quiso frecuentar las aulas en la universidad de Zaragoza quiso estudiar derecho y estudiarlo no simplemente por libre el señor que se apunte sino ir a las clases aunque no estuviera obligado a hacerlo incluso aunque en algunas ocasiones estuviera prohibido hacerlo pero tuvo que tener permiso personal y preguntaba y se sintió y ahí se preguntó le siguió siendo siempre mucho de ahí su amor a una ciudad de Navarra su amor a otras universidades su encontrarse en su ambiente cuando vino a la universidad y eso se plasmó en la entrevista la importancia de la universidad como como la tarea formadora de hombres lo que nos conduce a algo que va más allá de la universidad y que va al fondo también de lo que era el mensaje de San Juan de María él fue siempre todo momento un gran formador de hombres hombres y mujeres lo que vendría es que dejar detrás decía al principio no al principio no a mitad más bien exactamente que para conocer la obra de San José María el pensamiento de San María lo que él quería sobre todo es dejar personas que plasmaran su espíritu de alguna manera desaparecer él detrás del Opus Dei y de la gente del Opus Dei por eso siempre hablo yo no me hago propaganda de mí mismo hablo de la iglesia hablo de la obra pero eso está ahí debajo detrás de la tarea la tarea de la universidad la tarea de todo es una formación de personas humanas personas humanas libres responsables capaces de hacer enfrentarse con el mundo que tienen que vivir pues bien esto me parece decía las dos líneas o dos afirmaciones que muertran el valor de conversaciones la unidad del libro a través de esas diversas líneas que la estructuran y la actualidad porque todos esos temas no son temas de los años 60 sino son temas de ahora y serán siendo temas en el futuro de ahí la utilidad de haber sacado la edición crítica y la de presentarlo en este lugar tan querido para mí como es la universidad de la sabana